¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos al episodio número 6 de la campaña. Estoy con Krauserín. Así es gente, bienvenidos. Y vamos a ver cómo nos va. Ya saben que si les va a gustar la campaña, pues no olviden dejar su super like. Y si no nos conocían, pues suscríbanse. No pasa nada, está muy sexy, todo muy rico. Cámara, esto se pone más oscuro, güey, cada vez. Qué chido, ¿no? A la verga. Bueno, esto de por sí, de por sí este acto es oscuro, güey. ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Uy! Qué buen escopetazo, güey. Siento, siento que por aquí hay otra placa, eh. Acabamos de agarrar una, no mames. Pero siento que por esta zona, güey. Me suena, me suena. Le suena, Alicaro, ¿le suena? ¿Cómo está eso de ti? Me suena que sí, joven. No, no creo, eh. Está muy... ¡Viene gente, viene gente, viene gente! ¡Pinche pistolita súper OPEA! Te dije, güey, está bien marrana. ¡Ah, simón! Yo me encargo de este bastardo. Tú mata a los... A los güeyes. Pensé que se podía tirar esa madre. ¡Uy! Esa súper puntería. ¡Bajan! No, pues pobre. Acá hay algo, ¿eh? Ah, por eso te decía que pensé que había otra, pero no, es este... Ah, bueno, pero por acá creo que es que hay que ir. A ver, déjame, chico. Es una munición, güey. ¿Sabes que por acá no podemos brincar? Es por ahí. No hay manera. No hay manera. Pues no hay manera. Ya viste, chica. ¿O no? Ahí está David Carmine. Por eso no va a salir ni un gigante, ya se murió. Ya se murió. Oye, espérate, ¿esa puerta se puede abrir? No sé, por eso te decía, güey. Pero creo que no es por acá, ¿no? Sí, pero pues a lo mejor hay algo ahí adentro. A ver, la quitas. ¿Otra vez? Pues más abajo. Buen putazo. Ya sé, güey. Pero nunca se rompe nada, joven. Bien, ya estoy harto de fallar. Se fue tan triste ese comentario, güey. Bird, ¿cuál es tu situación? Tengo en camino. ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta. Otra vez. Seguiremos avanzando. Oye, acá hay un cadáver, güey. Si ya tenéis primero a la estación de bombeo, nos guiarán hasta ahí. Hay dos cadáveres. Hecho. ¿Oye, ¿es eso? No, pues sí. Los que están dejando caer rico y bonito, ¿eh? Sí. ¡A la mierda, güey! Este pendejo. Ah, sí. Precisamente ese. Ese nos iba a abrir el camino. Bueno, esto está muy iluminado. Mira todo ese jugo, güey. Bien, se nos acabó el tiempo. Dividámonos para encontrar la estación. Eh, vamos a dividirnos. Bueno, pues yo siempre he tomado el lado izquierdo. Así que, pues no hay que quedarnos mal. Espero estar en el camino adecuado. Sí. Ambos lo esperamos. O sea, como que a ver quién se jode. ¿Van por ti, ah? A mierda, igual por mí. Así que digas, vienen por mí, pues. También por usted, joven. ¡Ah, su puta madre, güey! Ya valí verga, güey. ¡Ah, mierda! Ya, ya me tocaba morir. Ya me tocaba morir. ¡Dame esta afuera! Ya me tocaba morir, güey. Nada más porque la gente no vio la cantidad de veces que moriste en la zona de los Krill, güey. Está loco, esa es... ¿De qué hablo usted? Pues fíjate que en la parte del coche, güey, cuando la pasamos, así que íbamos a tardar más. Sí, ambos lo esperamos. Pues nada más fue al principio como que me pegaba el lag y ya cuando le agarraste la onda de ir despacio y como se debe. ¡Oh, su puta madre! ¡Chingama, se me trabó la armada! ¡Sómate, perra! ¿Necesitas ayuda? No, ya se las dejé caer. Todavía no nos juntamos. No, pero ya casi. Pero está chingón esta parte porque... Tipo, estamos separados, pero... Te pueden apoyar. ¡Uy! ¡Uy! Tome cobertura, mijo. ¡Y no mames! ¿Cómo bajan, ah? Sí. Me echaron hasta atrás, hasta atrás, atrás, güey, con el pinche daño que meten. ¡Che, che, 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 che! Casi me... Casi me sientan, ¿ah? Sí. A mí casi me siento también. Ahí, güey, me atoré. Ahí está. Pensé que ya no se iban a unir. No sé, güey, pero... Bien, parece que ya... Ah, no, te sale un... Un güey de Nacher, güey. ¡Uy! Te la debo, güey. Hay otra ya, hay otra ya. ¿Qué haces? Cerruchar, joven. Espérate que no te salga, cabrón. Ok, ¿ya nos unimos? ¿Y ahora qué chingas? ¿Pero cuánto mide esta maldita mide? ¿Y ahora? Debemos estar cerca. No sé, güey. ¿Bern, aún están afuera? Sí. Ah, pues por allá, güey. Por acá, güey. ¿Ves que nos... ¿Cómo nos cambió? ¿Nos rebotó esto? Espérate que hay algo. Es una zona de otra placa, güey, sí. Sí, güey. ¿Cómo llegamos allá? Ah, lol. Pues no, ¿eh? Creo que no, pero me sonaba mucho. Estaba muy escondida como para no serlo. Hubiera estado buena una placa acá, gente. Bueno, pues vámonos. Dios, qué amarillo se ve, güey. Sí, de hecho, algo tendrá que estar amarillo en la miniatura. ¡A la mierda! ¡Icaros arriba! ¡Granada afuera! Güey, esperamos, güey. Nada más ese doble headshot, güey. ¡Qué chistes cascos, güey! ¡Oh, qué oscuro! Ok, no... Ah, creo que ya pasamos a otra cosa. Oye, espérate, acá hay un... Acá hay un... Acá hay un augurio. ¿Ah, sí? Sí, ven. ¿Dónde está? Aquí, en la pared. Ah, sí, 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 sí. Vamos para allá. ¿Esta, qué no es la zona ya de enfrentamiento con el Copsar? Sí, güey. Pero, déjame ver... Pues por aquí debes estar, güey. Sí, no avances tanto, güey. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Qué atrasito? Ahí está. Sí. Hay balas ahí, por si quieres. Sí, igual esta zona como que me parecía, güey. Oye, pero todo esto, ahorita que me acuerdo y que llegaste a preguntar que cuánto iba a durar, pues que no hay un acto extra a todo esto. Sí, güey, pero no sé. Nunca lo he jugado. Entonces nos va a durar más de 10, güey. ¿Quién sabe? Dicen que son dos horas extras de juego, pero la neta no sé. Híjole, joven. ¿Cómo vamos a matar esto? Pues como debe de ser, ¿no? Esperando a que abra sus pinches patas y darle con todo. Pues quién sabe, güey. Yo no veo que le pueda dar hit marker, güey. Pues. Pues en el estómago se pone rojo, güey. A ver. Ah, creo que hay que hacerla para atrás. Hay que hacerla para atrás, güey. Vale, zorra. Me acuerdo. Pero pues hay que pegarle. Por todo digo, hay que pegarle ahí, güey. En la cara, en la cara. Ahí ya no tengo balas, güey. Vale, mija. Chinguele. Tiene que haber alguna manera de pararlo. Que pinche Marcos se acerca, sí. Bien hecho. O sea, muy verguita. Sí. Y no pasaba eso de que se le manchaba de emulsión con la armadura. No, güey. Cole, aún tienes el resonador. Arrancado, configurado y listo para ser ejecutado. No, pero ya se te quitó, güey. 5.15. El sol está a punto de salir. Muevan. Pensé que era broma lo de la hora, pero me acordé que nos dijeron que... Que no se arma si... Si amanece. Ya regresan, sí. Pues bien, gente. Este es el primer, por así decirlo, jefe. No, ya habíamos pasado uno, ¿no? Pues la Berserker, ¿no? Es el primero. Ah, sí, la Berserker. ¿Estás pendiente, güey? Sí, sí, sí. Martillos del Alba. Pero de emulsión. Pero de emulsión, ah, güey. Vientos. Acto número 3. El vientre de la bestia. Punta del Aizer. Ahí está. Por aquí hay otro, ¿eh? Aquí nos van a dar algo, güey. Un arco. ¿Quieres el arco? Sí, deja, agarro el arco. Pero sí, por aquí creo que hay otra. Sí, güey. Me suena como por donde estamos. Ah, chinga. Por ahí arriba, güey. Por fin. Ahí... Bien, este es el plan. Dom, vamos a entrar directamente. Espérate, es para allá. Bird, ustedes irán por la derecha y nos cubrirán. Por encima de todo. De huevo, estás flotando. ¿Esta qué? Estabas flotando. ¿Cómo que es flotando? Flotando, güey. Ah. Oye, ¿es eso? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó enemigos? Jejeje. Ok. Esos no son drones. Ay, mierda. Parece que mejoraron. ¿Crees que saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas. Oh, sí. Así que saben que algo pasa. Déjame ir a ver por acá, güey, porque... Galletitas, galletitas. Espérame. No, solo había munición. Pero siento que por aquí hay algo, güey. Como que no se nos vaya a pasar. A lo mejor allá arriba, güey. Sí, claro, cuidado con el arco. Oh, shit. Me pegaron la flecha del arco, güey. Qué puntería. No mames. Voy, mi hijo. Voy, mi hijo. Arriba. Carga el arma. O sea, el Teron ya no tiene flechas. No, de hecho tiene lanzo. Me cerruchó, güey. No mames. Es neta, güey. Te lo debí de haber dicho antes. No, güey. Hijo. Me acerqué bien verga a soltarle un escopetazo que, por cierto, no le detuvo la sierra. No, pues acá no. No, acá no pasa eso, güey. Qué chingados, güey. Me dueles, Krosser, me dueles. ¿Y yo por qué? Tú te moriste. No me avisaste, güey. Te dije, tiene lancer. Pues ya cuando estaba cerca de él ya era demasiado tarde. Está lleno de sangre. De hecho no se cargó el arma. Era lo que quería decir. No se cargó bien y trae mi sangre. Bueno, ya sabes que se te mató. Te puedes vengar. ¿Crees que saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. Despejemos esa estación. Cámara, maldito Teron. Nacho, ya aguantó dos balas en la cabeza ese cabrón. Pero no mi arco explosivo, perra. No, espérate. ¿Cuál perra ahí vienen? ¡Eh, puto! No tengo nada. Dale, culero. ¡Uy! Nacho, les doy en la cabeza y no les pasa nada. ¿No ves que traen casquito? ¡Ah, se cayó! Aguas, con ese, güey. ¡Oh, me quieres serruchar, güey! ¡Cuánto odio, güey! ¡Cuánto odio! Güey, solo iba sobre ti, ¿eh? A ver, por aquí chance, güey. Chance hay una medalla. ¡Claro que sí! Hay que darle la vuelta, ¿no? Porque creo que sí. ¡Sí, güey! ¡Los guardias son más fuertes que los drones! ¡Y más rápidos! ¿Tú crees? ¡No me había dado cuenta! ¡Pinche Dominic! ¡Culero, güey! ¡Wey! ¿Por qué me tienen tanto odio? ¡Carga el arma! ¿Ves algo, güey? ¡No, no veo nada, güey! ¡Pero siento que esto va a valer madre! ¡Oh, hijo de su puta madre! ¡Ferga, güey! ¡Ah, por favor! Ah, pensé que estarían derivado a ti. Un chingo acá. ¡Vuelves a bien! ¡Oh, sí! Está derivado el coal. ¡Ahí está! ¡Lo hicimos! ¡No, pues no vi nada! ¡Sí, pero... ¡Bird! ¡Tú instala el resonador! ¡Volveremos a poner en marcha ese ascensor! ¡Siento que esto va a valer madre, güey! ¿Por qué? ¡Pues siento que se nos pasa, güey! ¡No, pues no, güey! ¡A ver, por aquí venimos! ¡Los GG! ¡A ver, espérate! ¡No, de ahí venimos, güey! ¡No, gracias! ¡Qué triste, güey! Sí, igual a mí me lo sonó. A ver, voy para allá, güey. Voy a ir para allá. Te lo juro que siento que se nos pasa una, güey, ¿eh? Pero aquí es de donde venimos, güey. No, pues ya. Activemos la energía, güey. ¿Será que se nos pasó, güey? Bueno, si se nos pasó, pues, gente, pues... La gusta más que esto. Esto es como un todo en uno, o sea... De buscar las coxas. De buscar las coxas. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo conseguiste, Marcus. Espera, los King Raven están en camino. Ya acabamos el juego, tú. Entonces volvemos a la base. Supongo que sí. Bien, porque... Ya terminé. Comida, hermano. Comida caliente. Todo el día. Malas noticias. No funcionó. Charly. ¿A qué te refieres con no funcionó? ¡Bird! ¡Vamos! 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 Con 100 resonadores haríamos mapas de los túneles. ¿Y qué? Usaremos solo este. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Cierra el pico y piénsalo. Mira. Son túneles de Locust Phoenix. Sabes que tengo razón. ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema. Estaba ahí. Phoenix, informe. Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bird tiene razón. El geobot muestra más datos de túneles que el resonador. No puede ser. Dame la ubicación de esos datos. Señor. Bueno. Llegaron desde la Academia de la Barricada Este. De la casa de su padre, concretamente. ¿Padre de quién? Del Sargento Phoenix, señor. ¿Cree que ahora es capaz de volver a casa Phoenix? Sí, señor. Desvíe esos helicópteros tenientes. Llevaran al pelotón de la Academia de la Barricada Este ya. Sí, el 364. ¿Estás solo? Eh, ¿te gustaría una cita, no 5? Lo siento cielo, no eres mi tipo Hay ecos de radar más adelante Si, hermano, nos recargamos a esta mierda cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación Maldita sea ¡Oh mierda! Nemesis, te esperas ¡Nemesis! ¡Soldado Oro! ¡Acaba con ellos! ¡Estamos aterrizando! ¡Soldado! 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 Bueno, pues el GG En acto 4, güey ¡Espera! ¡La zona de escapa es peligrosa! ¡De fin, con peligrosa! ¡Aquí viene! ¡No, pues una película eso, güey! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Muevanse! ¡Oh, sí, cierto! ¡Aquí hay una plaquita! ¿Dónde? ¡Eh, ahí enfrente! ¡Híjole, joder! Podemos avanzar en este patio, güey Espérate acá a la izquierda, güey Espérate acá a la izquierda, güey Pues un buen récord de placas Pues Es que, gente, yo esta madre, neta Yo, cuando me pasé el GS1 Puta, las busqué y las busqué y las busqué O sea, igual te decían En qué acto te faltaban, güey En tu libro de guerra ¡Oh, está loco! ¿Aquí no había diario de guerra o sí? Según yo, sí No, aquí no había, güey O sea, no diario de guerra como tal Pero sí había una pendejada que te decía de dónde Creo, creo Icarus, acá hay un boomer, así que supongo yo Espérame, espérame, espérame Que se va a poner hardcore Y hay un arco ahí, aguas Sí, de hecho Pero... Yo no lo veo Yo no veo dónde se metió Yo no veo dónde se metió Me maté Aquí vienen ¿De dónde? De abajo Uy Y hay, y hay un güey arriba A ver, lo mato El que sigue ¡Next! Hay otro boomer ¡Sí! ¡Oh, shit! Me sentó, güey Ok, voy por ti Yo apretando el lag, como si me reanimara o algo así Algo pasa Creo que hay que subir por acá No, es por acá, güey Es por esta puerta que abrió de este lado Y aquí nos dividimos ¡Fórmense! Control, aquí Delta Abortamos la primera zona de lanzamiento Estamos en barricada este Repito, barricada este, cambio Recibido Delta Atención Hay sobrevivientes donde se accidentó el 25 Esa será nuestra primera parada ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones, pelotón Delta Ir por la calle O avanzar por esos edificios que tienen enfrente Y me imagino que cada quien tiene que elegir la suya, ¿no? Más bien tú eliges por los dos Pues llegamos con la pinche Haremos las dos cosas Berth, tú vienes conmigo Cole y Dom Irán por la calle Los cubriremos Espero que sea cierto Y lo dejamos aquí, ¿no? Sí, de hecho Me parece Estamos avanzando Muy rápido, gente Yo creo Así que, pues bueno, gente Después despídenos Icaros, despídenos ¿Tú quieres? Bueno, pues ahora sí que no olviden Dejar su like Pasarse por el otro canal Y dejar también su like Y si no están suscritos Pues hacerlo, gente Y bueno, pues nos vemos En el siguiente episodio Así es, nos vemos el día de mañana ¡Chau! ¡Chau!